Buenos días. Preguntarle, finalmente el INE determinó el viernes que se abstenga usted de hacer declaraciones relacionadas con los derechos políticos de Xochitl Galvez. ¿Qué opina de esta resolución? ¿Si está de acuerdo? ¿Si la van a impugnar? ¿Si ya impugnaron otras resoluciones? ¿Y qué es para allá en los próximos días? ¿Se cambiaron las palabras? ¿Si calumnian? ¿Actúan de manera falsaria? ¿Son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras? Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este tribunal electoral. Les voy a mostrar algo. Y ojalá la gente pueda revisar el expediente. Que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo? Yo sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer. Porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes. No. Nada más es informarle a la gente. Por eso estaba planteando lo de la reforma electoral. Que a estos tribunales los elija, a los integrantes de estos tribunales los elija el pueblo. No. No los partidos. No la mafia del poder económico y del poder político. Tenemos que seguir estableciendo la democracia para que ya no suceda lo de antes que imperaba la oligarquía. La democracia dominaban los oligarcas con fachada democrática simulando de que había una democracia. Y parte de esto, porque es un proceso la transformación, es llevar a la práctica cambios que llevan tiempo. A veces es lento el avance. Lo importante es seguir transformando, seguir limpiando la vida pública, purificando la vida pública, democratizando. Haciendo a un lado la simulación, el engaño, la mentira, desde luego acabando con la deshonestidad, con la corrupción. Es un proceso. Pero todavía hace falta seguir con esta labor, con esta tarea, con esta misión de establecer en nuestro país una auténtica democracia y crear el hábito democrático. No es tarea fácil porque, como hemos visto, en México no tenemos tradición democrática. Por siglos han habido imposiciones. Muy pocas veces han habido destellos democráticos en la historia de nuestro país. Puede ser la democracia que se inicia con el movimiento de independencia por la lucha de Hidalgo y de Morelos en favor de la justicia, para abolir la esclavitud. Pero ¿cuánto tardó eso? De 1810 a 1811 que asesinan al padre de nuestra patria por enfrentarse a los oligarcas de entonces. Luego, el asesinato de quien lo sustituye en la lucha, José María Morelos y Pavón. Luego, el periodo de Juárez y de Lerdo, sobre todo lo que se conoce como la República Restaurada, que se intentó y se llevó a la práctica, el cumplimiento de la Constitución, una verdadera división de equilibrio entre los poderes y se actuó con legalidad. Pero eso duró 10 años y desembocó en la dictadura porfirista de 34 años. Otro momento extraordinario de nuestra historia fue también transitorio, fugaz, el maderismo. No hay en México, en la historia, un presidente con más vocación democrática que Francisco I. Madero. Por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. Pero de 1910 a 1913 se lo asesinan para restablecer la dictadura con el golpe de Estado de Huerta. Por eso la revolución, que obtiene logros importantes en lo social, pero no se avanza en lo democrático. Se creó un partido único que dominó por más de 70 años. Luego vino un periodo de simulación. Dejó el PRI la presidencia y entró el PAN. Pero en esencia, en los hechos, fue lo mismo. Incluso en el primer sexenio del PAN, ya no estando el PRI, al final de ese sexenio se llevó a cabo un fraude electoral. Y nos roban la presidencia. Imponen a Felipe Calderón. Y luego, con mucho dinero, ganan la elección para designar al presidente Peña. Y es hasta ahora que con la decisión del pueblo se establece un gobierno legal y legítimo. a partir de la decisión del pueblo, de manera democrática. Pero estamos iniciando todavía. Estamos dando los primeros pasos. Por eso, esto del tribunal. Miren, lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. Este es el documento oficial. Este es el documento oficial. Pero, ¿qué es lo que me acomodan? A ver, ¿qué dije? ¿Qué me cuadran? Que dije esto fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Por un grupo de hombres que la han impuesto reverendos reverendos falsarios ¿Cuándo dije eso? ¿No tienes la el video? Pero bueno nos va a llevar mucho tiempo lo que dije no es como en el flanco derecho primero ya aceptan de que hay un flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿qué que este mentira estoy expresando? ¿Qué no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron ya no puedo mencionar eso ya está resuelto esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba consultaron ¿Quién hizo la consulta? el gerente del bloque conservador es o no es el gerente del bloque conservador Claudio X. González, hijo y ya impusieron a la señora y ahí cargada o no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios los escritores columnistas comentaristas de radio de televisión hubo cargada sigue habiendo pero ya no es igual entonces la crisis hasta ahí pero pero según eso dije fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto sí para decir que hubo violencia política de género pero yo no usé eso dije esto a ver otra sí pero pues son ellos o sea la van a utilizar para engañar al pueblo esa fue la frase por la que hay violencia política de género esto fue lo que dije entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo donde está la violencia de género y que habla de manera coloquial directa dice groserías estoy mintiendo pero la gente ya no se va a dejar engañar a ver no engañaron cuando Fox no mucha gente que votó por Fox creyó de que iba a haber un cambio que no que no les gustaba los de las tepocatas no y con salinillas ni al baño y otras frases coloquiales y luego con todo con todo respeto que no engañaron con la telenovela cuando la campaña del licenciado Peña que no engañaron que estaba guapo no engañaron que no fueron los medios los que lo introdujeron al mercado como si se tratara de una mercancía esa es la diferencia entre propaganda y publicidad la propaganda transmite o ofrece ideas la publicidad ofrece o vende productos de un tiempo a la fecha esto para los jóvenes así como se dejó de hablar de desarrollo y empezó a usarse el término crecimiento que son cosas distintas así también de un tiempo a la fecha se dejó de hablar de propaganda y se empezó a usar el término publicidad pero bueno esto es otra es un pelele un títere una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando eso es lo que dicen los magistrados fíjense hasta dónde llegan porque le quitaron toda esencia y también la forma la forma sobre todo que es fondo es que la señora Xochitl Galvez pues es Fox no es Fox la señora Xochitl Galvez ¿por qué no pones ahora lo que dijo el señor Fox que cuando llegara la señora bueno ya ya hice la mención pero pues es que estoy aclarado ya no lo vuelvo a hacer o no a ver ponlo sí porque es que para ver que sí no estoy mintiendo la señora es Fox claro estoy hablando en términos políticos bueno es Salinas es Claudio es Roberto Hernández pues los de la cúpula del poder entonces entran así los imponen y están atados de pies y manos esto también es cierto por ejemplo Roberto Hernández ayudó a Fox y cuando llega Fox pone a un empleado de Roberto Hernández como secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz que había estado trabajando con Roberto Hernández y la primera acción importante de Hacienda con Fox y con Gil Díaz fue la venta de Banamex a Citigroup Banamex de Roberto Hernández y de otros socios y en esa venta tenían que haber pagado de impuestos tres mil millones de dólares y no pagaron un centavo pero Roberto Hernández se puede probar siempre ha dado dinero a los candidatos del bloque conservador antes al PRI le dio dinero a Cedillo tengo las pruebas de lo que estoy diciendo entonces los imponen y luego los presidentes pues son empleados de los potentados a eso es a lo que me refiero entran atados de pies y manos son peleles son títeres empleados de la oligarquía pero no es es un pelele fíjense lo que este interpreta como una autoridad electoral un juez un magistrado va hacer esta interpretación porque no utilizaron lo que expresé de manera literal porque tienen ellos que hacer esto es un pelele un títere una empleada donde está la empleada donde está que dije empleados de la oligarquía pero ya nada más con eso se destrabó lo de Fox si espero largo la advertencia para el país ojalá y Sochi nos cubra eso de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a bajar errores como dice Sochi ya vamos